Bueno, estamos acá con Gustavo Salle, el doctor Gustavo Salle Loriez. Creo que es un momento que tenés cosas para decir. Vos hiciste un juicio penal, ¿verdad?, por el tema de la regasificadora. Hace pocos días el Poder Legislativo, los legisladores del Frente Amplio, por una moción de los legisladores del Frente Amplio, que algunos de la oposición, un diputado del Partido de la Gente y dos diputados del Partido Nacional, terminaron ayudando al Frente Amplio para que se oculte toda la información de la investigadora, sepultar todo para que la gente no lo sepa y el Poder Judicial tampoco lo sepa. Entonces, me parece que es un momento muy importante. Vos que hiciste un juicio por corrupción contra el tema de la regasificadora, creo que la población tiene que escucharte. Adelante, doctor Gustavo Salle. Señores, la regasificadora es una estafa. Es decir, es un mecanismo por el cual se le mete la mano en el bolsillo al uruguayo, se le roba y se distribuye entre los delincuentes. El doctor Gustavo Salle, quien les habla, en el 2013, cinco años atrás, cuando por sus conocimientos jurídicos advierte la estafa, inmediatamente ocurre al sistema judicial uruguayo. Ocurre a fiscales y jueces que viven merced al sueldo que le paga el pueblo uruguayo para decirle, señor fiscal, señor juez, están estafando a los uruguayos. Por favor, paren esta estafa, investiguen esta estafa. Esta estafa, además, señores, está precedida de una ingeniería jurídica perversa que el clan político parasitario de nuestro país pergeñó y plasmó en ley. ¿Cuál es ese mecanismo perverso? La privatización, la peor privatización de la historia del país que la consumó el fraude amplio, la asociación criminal fraude amplio. ¿Qué es lo que hizo? Sacó leyes por las cuales, con dinero de las empresas públicas, como puede ser el caso de UTE y ANCAP, en el caso de Gas Desallago, permitió que se generaran sociedades anónimas regidas por el derecho privado, sin control, sin escrutinio de los organismos pertinentes del Estado y que el director manejara el dinero público como que fuera propio. Cuando digo el director, me estoy refiriendo al actual presidente de ANCAP, a la ingeniera Marta Jara. Entonces, había que licitar el tema de la regasificadora. Para licitar el tema de la regasificadora, UTE y ANCAP tenía un gran staff de juristas y abogados que permanentemente están licitando. Pero, ¿saben qué? El directorio de UTE y ANCAP le sacó esa función a los funcionarios públicos y se los asignó a un estudio privado que ancestralmente ha trabajado para las corporaciones, a un estudio blanco, de un ex ministro blanco, Ignacio de Posadas, Posadas, Posadas y Vecinos. Y entonces, el que eligió conforme a los criterios privados de ese estudio jurídico fue el estudio Posadas, Posadas y Vecinos. Es decir, perdemos la garantía de la función pública, perdemos la garantía del Estado. Ante esa situación, tempestivamente, cinco años antes que estos políticos ahora empezaran a vender humo por la campaña electoral, yo denuncié. Y el expediente está en trámite. Ahora ustedes se preguntarán, ¿Pero cómo estos jueces y estos abogados, estos fiscales, perdón, que cobran el sueldo del pueblo uruguayo, ¿cómo es posible que se tomen cinco años durante los cuales se irrogó, obviamente, perjuicio a los orientales, no hayan decidido con la urgencia del caso? ¿Qué pasa con el sistema judicial uruguayo? ¿Qué pasa con la Fiscalía General? ¿Qué pasa con el Fiscal Díaz cuando se denuncia la corrupción del gobierno? Que todo se tranca y todo se archiva. ¿Qué tenemos que pensar del Fiscal Comunista Jorge Díaz? ¿Que está trabajando para el gobierno? ¿Que está obstruyendo las investigaciones? ¿Que no quiere que se investigue? ¿Que prefiere que se perjudique al pueblo uruguayo? Entonces, amigos, toda esta metodología de la regasificadora ha sido verdaderamente perversa. Y por si fuera poco, al igual que la estafa de Pluna, se firmaron garantías solidarias. Lorenzo firmó que cualquier situación de incumplimiento del Estado frente a la empresa que nos mintieron, que iba a ser la empresa francesa GDF Suez Sociedad Anónima, y quien terminó contratando en realidad fue GDF Suez Energy Latín América Participación Limitada. Dio Participación para que se den cuenta que de francés no tiene nada y que es una filial brasilera. Entonces, todo esto fue una mentira tras otra. Todo esto nació mal, como normalmente nace mal. Y les decía que al igual que Aratiri, que al igual que Pluna, que al igual que la regasificadora, que al igual que UPM, está la firma solidaria del ministro de Economía, por el cual, si se generan perjuicios para la empresa, usted paga. Paga el pueblo uruguayo. Ahora también les digo una cosa. Estoy muy cansado de luchar y luchar en absoluta soledad. Es hora que el pueblo uruguayo... Yo no pretendo que el PIT-CNT, que es Frente Amplio, que es el brazo extorsivo del Frente Amplio, yo no pretendo que la cúpula sindical corrupta que estafó a los obreros con el plan de vivienda sindical, se la vaya a jugar por el pueblo uruguayo. Lo que estoy pidiendo es que el propio pueblo uruguayo se la juegue. Que el propio pueblo uruguayo se dé cuenta que lo están robando, que lo están timando. Que el propio pueblo uruguayo se dé cuenta que, por ejemplo, igual que en la regasificadora, los han tirado a las fauces de las corporaciones, como es el caso de UPM, o como es la bancarización obligatoria. Gobierno fascista, corrupto, pro-oligárquico. Y todo esto, como ustedes ven, con la colaboración de blancos, colorados e independientes. Eso es lo que, someramente, sintéticamente, tengo para decirles. El expediente está en trámite y seguirá en trámite. Como está en trámite Fripur y seguirá en trámite. Como logré en este momento que la pericia de Alur esté en un recurso para demostrar de qué la pericia se tiene que hacer, qué es gratis, qué es falso lo que dijo el fiscal Pacheco, de que era cara, porque hay una ley, la ley 19.574, artículo 11, que obliga a la Facultad de Ingeniería a hacer la pericia en forma gratuita. Ahora, amigos, ¿saben qué? Cuando el que lucha es uno solo, es muy fácil no darle corte. Es hora que el pueblo se movilice. Gracias. Hay gente que dice en las redes, pero ya me imagino una pregunta, ¿pero qué querés, Gustavo? ¿Cómo querés que la oposición haga algo si el gobierno tiene... Te digo porque te lo van a preguntar, te lo van a decir. Tiene mayoría parlamentaria y hace lo que quiere. ¿Por qué vos pones a la oposición como cómplice? No, no. La maquinaria de impunidad que maneja el fiscal general comunista Jorge Díaz se logró establecer por los votos del Partido Independiente, del Partido Nacional, del Partido Colorado y naturalmente del gobierno. Y lo mismo con el nuevo código. ¿Explicá cuál es la ma... ¿Por qué decís la maquinaria de impunidad para gente que no lo entiende? La maquinaria de impunidad significa que por la ley 19.334 el que tiene potestad para decir qué se investiga y qué no se investiga es el fiscal general. Pero el fiscal general, además, por lo dispuesto en el artículo 197 y 198, está supeditado a lo que diga el presidente de la República. Vale decir que el jefe del poder investigativo penal en nuestro país es el doctor Tabaré Vásquez. Y por cierto, nadie se investiga a sí mismo. Exacto. Y todo esto lo votó blancos, colorados, independientes y no me vengan ahora vendiendo humo y en una posición demagógica a decir vamos a denunciar, vamos a denunciar. ¿A quién le van a denunciar? A Vásquez. Eso es el nuevo código del proceso penal. Esa es la ley 19.334 creación de la Fiscalía General de la Nación y que viene como un combo como el de McDonald's con el nuevo código. Un código criminal, extorsivo, yanqui, que ha sido un colapso total de la justicia porque ha dejado a los jueces como floreros. ¿Se dan cuenta? Eso es muy importante porque la gente cree que el poder está en los jueces. No. El juez en este momento es un jarrón con una flor. Lo único que se dedica es a homologar los pactos extorsivos que establecen los fiscales. Y el fiscal general está por encima de todos. Y el fiscal general manda con directivas a todos los fiscales del país. Les voy a contar una anécdota. Un fiscal hizo un acuerdo por el cual fue a una suspensión condicional del proceso en un caso de 50 gramos de droga, de marihuana. Entonces, el fiscal general se enteró y le mandó en un sobre que diera las explicaciones de por qué había hecho ese acuerdo. A partir de ese momento y como lo del sobre empezó a generalizarse, se conoce entonces como lo del sobre las explicaciones que cada fiscal tiene que dar en violación total de la independencia técnica a aquellos requerimientos que haga Jorge Díaz cuando a Jorge Díaz algo no le gusta. Violación total de la independencia técnica. Están supeditados. Aquí hay un zar de la justicia hay un individuo que dice el turco que lavó 8 millones de dólares defendido por el abogado del presidente de la república de los cuales 3 millones 842 mil dólares los lavó con el amigo del presidente de la república el empresario Carlos Bustin ese y el empresario del presidente es Carlos Bustin perdón el abogado el doctor Gonzalo Fernández ese turco cuatro años y medio de pena en libertad acá en libertad vigilada pero puso guita ni un día no yo eso no lo puedo saber lo que sí sé es el resultado ese no estuvo ni un día preso ahora ese tipo de situaciones arbitrarias se dan en virtud del golpe de estado técnico que nosotros venimos denunciando ley 19.334 ley 19.293 nuevo código traído por el frente amplio pero de la embajada de Estados Unidos por eso tú decís siempre el golpe de estado técnico porque es la destrucción del poder judicial porque en el poder judicial depende del poder ejecutivo efectivamente esa es la destrucción de la república esa es la destrucción de la separación de poderes la destrucción de la república de la democracia la instauración de la arbitrariedad y por sobre todo todas las cosas una maquinaria de impunidad que le da luz verde a la corrupción de un gobierno el más corrupto de la historia del Uruguay por lo tanto no te llamó la atención lo que pasó la semana pasada en el palacio legislativo cuando se ocultó todo no por cierto que no por cierto que no yo lo llamo el clan político parasitario ustedes señores políticos no pueden ser la solución de nada porque son precisamente el problema bueno igual de todas formas creo considero que a través de la política es la única solución pero pero los que están la verdad que han dejado mucho que desear los que están son el problema muchas gracias gracias Gustavo nos vemos